Amigo, ando muy triste, yo sé que tengo razón Perdí a mi gran compañero, triste quedó mi acordeón Un infarto fue la causa, lo traicionó el corazón Fue José Rodríguez Garza, de la conquista nacido Cuarenta años trabajamos, y fue mi mejor amigo Te fuiste si me dejaste, así lo marcó el destino José, te extraño de veras, fuimos buenos compañeros Tuvimos muchas victorias De rotas también vinieron, que Dios te tenga en su gloria Deseamos tus compañeros Te fuiste el mes de la patria, fue un 22 de septiembre La noticia fue escuchada Por lugares diferentes, televisión y la radio La prensa estaban presentes Para ti José Rodríguez, en tu memoria, descansa en paz Allá en tu México lindo, te dimos tu despedida El Monterrey, nuevo león Que fue parte de tu vida Te cantamos, te vas ángel mío Tu cosecha preferida José, mi gran compañero José es muy reconocida ¿Quién nos recuerda el chubasco, y esos amores fingidos? Grabamos flor de capomo También grabamos corridos El 2009 te fuiste, tú ya quedaste en la historia Dejas tu esposa y tus hijos, te llevan en su memoria Sepárame un rinconcito Pa' seguir haciendo historia